Hola amiguitos de Youtube, hoy les he traído un video sobre el final de la serie Dinosaurios. Introducción, la serie Dinosaurios que apareció en los años 90 era una serie para niños, sin embargo poca gente conoce su final, por lo que en este video hablaré sobre su final censurado. El episodio final de esta serie titulado Naturaleza Cambiante, trata de el fin de la época de los dinosaurios, sin embargo es muy triste y si no me creen miren los enlaces que están en la descripción. Ahora mismo les narraré el episodio. El final deprimente de esta serie, llegó en 1994, en Latinoamérica y España llegó solamente en DVD. Haciendo de este capítulo un episodio realmente extraño y poco visto, en su país de origen si dio demasiado de que hablar y era demasiado triste como para que un niño de párvulo o primaria lo viera. En el episodio el padre de familia Earl Sinclair, rompió con todos los ideales que tenía al haber apoyado a su jefe con una atrocidad al medio ambiente, por lo que Earl ayudó a su jefe a destruir el hábitat de un insecto para construir una fábrica, algo muy visto hoy en día. Sin embargo eso no acabó allí como era de suponerse, ese insecto se extinguió, por ello el equilibrio biológico se derrumbó. Como no había insectos para comer un tipo específico de plantas, estas comenzaron a crecer sin parar. El jefe ordenó a Earl que pusiera un pesticida para matar a esas plantas, pero no solo afectó a esas plantas, sino que mató a todas las plantas del planeta. Earl al principio estaba de acuerdo en esa decisión, a pesar de los reclamos de su familia pues creía que en la naturaleza hallaría algo obsoleto. Sin embargo se arrepentiría de haber cometido el peor error de su vida. Hubo sequía, nunca volvió a llover y por ello el jefe de Earl pensaba que la razón por la que paró de llover era que no había nubes. Y en un acto tan estúpido ordenó poner explosivos en volcanes para que hicieran erupción y lanzaran humo para formar nubes. Entonces las ondas de uno arrasaron con todo el planeta y no dejó pasar rayo del sol alguno, entonces vino una era glaciar que sería el fin de los dinosaurios. Aunque todo este contenido fuera inusual y un poco fuera de lugar, nada supera la escena final del episodio, que ahora se las narraré. Earl se encontraba en la sala de su casa, de pie frente a su esposa, sus hijos y su suegra rogando por disculpas, ya que por su culpa la era de los dinosaurios terminaría. Parecía que todos los miembros no le guardaban un solo rencor, se mostraban comprensivos, excepto su suegra. Fran y la esposa de Earl le dijo a su madre que se calmara. Poco después Earl se quedó cegado pedía perdón porque se dejó llevar por la tecnología y no respetó a la naturaleza. Pues como él dijo es fácil abusar de ella ya que siempre ha estado ahí. Poco después Fran y le dijo a Earl que lo comprendían. Entonces el bebé Sinclair al que todos conocen como el nene consentido, no sabía que ocurría a su alrededor y preguntó que estaba pasando. Earl observó a su hijo y le dijo que lo pusieron a cargo del mundo y no supo cuidarlo, que lo sentía por no dejar un mundo en cual vivir. El bebé con mucha inocencia le dijo a su padre que podrían mudarse, Earl le dijo que no se podía ya que solo se tiene un mundo. Entonces el bebé Sinclair hizo la pregunta más dolorosa de toda la escena que será de nosotros. Earl no supo qué decir y observó a su esposa. Esta guardó silencio y Earl dijo no sé. Poco después los hermanos del bebé le dijeron que nunca lo abandonarían y Earl optimista dijo que estarían bien. Ya que después de todos los dinosaurios llevaban en el mundo 150 millones de años, justo después él caminó hacia la ventana y observó como la nieve comenzó a cubrir todas las calles. Este episodio dejó una gran enseñanza, pues no está muy alejado de lo que puede ocurrir en el mundo real. Incluso fue capaz de tocar fibras muy sensibles en las emociones de los más pequeños, que aunque ya seamos mayores podemos sentir la misma sensación de tristeza. Si este vídeo te gustó por favor suscríbete, danos un like y comparte este vídeo en las redes sociales.